Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastía de Tuzantla Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor OJitos que provocan el cuerpo del amor OJitos que provocan el juego del amor Y no quiero amanecer OJitos que provocan el juego del amor Gracias.